Será una hora de índices, notas, entrevistas, informes técnicos y todo lo referente al sector agroproductivo. Solo por Frecuencia Urbana 105.7 y nuestras redes sociales. Los dejamos con Publiando, líderes en información agropecuaria. Buen día Santa Cruz, buen día Bolivia, buen día a todos los amigos agroproductores de nuestro país que realmente están poniéndose el hombro. Dejó de llover, nos va a comentar algo Karina. Buen día. Buen día Enrique, buen día a toda la audiencia. Feliz miércoles, bueno estamos a mitad de semana. Así es. Y bueno, levántese tempranito que al que madruga Dios lo ayuda. Y bueno, empecemos esta jornada con todo positivo. Déjame saludarlos a mis amigos. Saludos productores a todos los ganaderos, a los horticultores, a los avicultores, a los porcinocultores, a nuestros amigos veterinarios que seguramente están abriendo sus clínicas veterinarias, a todo el que trabaja en campo, al peón, al vaquero, a todo. Todos los que están, hasta el mocochinchero que vende en las carreteras, a esos también le dan aliento para que nosotros sigamos para adelante. Y no nos olvidemos de toda esa gente que ha estado conectándose estos días, ha estado mandando saludos, ha estado enviando información a la gente de las provincias, del norte integrado, de la zona este, del Gran Chaco. A todos ellos les deseamos un feliz día. Bueno, Karina, revisemos qué es lo que dice nuestro portal noticioso www.publiagro.com.bo, que cada vez, ahora estaba mirando algo de números, cada vez nos están visitando más y eso es satisfactorio para nosotros. Antes de ir a los titulares, te propongo, más bien, te quiero informar que hoy 12 de febrero se recuerda el Día de la Amazonía. Ah, mirá qué interesante, ¿no? Ahora que es el pulmón del mundo, ¿no? Sí, un día como hoy, se conmemora el Día de la Amazonía o también llamado Oriente Ecuatoriano. Un 12 de febrero de 1542, el capitán Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas. Y bueno, la Amazonía, y fue decretado en 1979 por el presidente Jaime Roldós. Y bueno, se considera que el Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, eso lo sabíamos, ¿no? De siempre. Así es. Y bueno, y que posee una cuenca hidrográfica de mayor superficie del planeta. Y eso, bueno, dicen que el río Nilo es el más largo en longitud, ¿no? Pero este es el más caudaloso, más ancho, el que más agua dulce alimenta toda esa gran Amazonía, alimenta el Pantanal, la cuenca del Amazonas que nace desde nosotros prácticamente con el río Mamoreba, río Madera y alimenta todo lo que es ese caudal fluvial. Y además, ahora que estábamos hablando, ayer que estábamos hablando del Plus del Beni, el Plus del Beni apuesta mucho por el transporte, ¿cómo podríamos llamarlo? A través de estos ríos, ¿no? Exportar a través de estos ríos, la hidrovía a través de estos ríos, ¿no? Sí. Bueno, y el río Amazonas aporta con la quinta parte del agua dulce incorporada a los océanos de la Tierra. Mirá vos, la quinta parte. Y nosotros somos parte de eso, ¿no? Nosotros somos... Además, hablar de medio ambiente, hablar de calentamiento global, hablar de sostenibilidad, la parte agropecuaria, no tenemos que disociar lo que es el Amazonas en Sudamérica, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos con los titulares de nuestra página web, www.publiagro.com.bo, ahí puede encontrar toda la información. Empezamos. Denuncian obstaculización auditoría de tierras en La Chiquitanía. INRA proyecta entregar 80.000 títulos de propiedad. Se viene la Expo Soya, la fiesta del sector Sollero, este viernes 14 y sábado 15 de febrero. Uria. Mover la planta costará 500 millones de dólares y tardará dos años. ABT protege 90.000 familias bolivianas que subsisten del sector forestal. El incremento de la CFO de importación de productos de madera ayudará a los pequeños productores forestales. CAO y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra se reúnen para abordar temas referentes al sector agropecuario. INRA fortalece su equipo profesional con un nuevo director en Tarijá. Productores del Chaco reciben semilla de pasto para ganado bovino. Bueno, esto y otros temas vamos a ir desarrollando en el transcurso de lo que es esta hora de programa, Karina. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, entrándonos un poquito al tema, ahondando más en el tema este de la denuncia que ha hecho la Ministra Capovianco. Ella públicamente ha denunciado que se está obstaculizando la auditoría de tierras en la Chiquitanía. Entonces, ella dice que un supuesto dirigente evitó que las brigadas del INRA ingresen a las comunidades campesinas. Estas comunidades donde han estado trabajando serían los sauces 1 y los sauces 2. y, bueno, esta gente evitó el trabajo de fiscalización que estaban previstos desde enero. Y ellos señalan a un dirigente, bueno, lo llaman el Clan León. Este dirigente, ahorita te voy a decir exactamente, se trata de Henry León. Es un supuesto dirigente que junto a sus allegados evitó que la gente del INRA entre a las comunidades. Y, bueno, esta sería la segunda denuncia que hacen sobre el denominado Clan León. La Ministra cree que gente allegada a este señor León se ha beneficiado con estos asentamientos. Pero, básicamente, hay todavía, ¿no? O sea, han sido 14 años donde han armado tales clanes, tales obstáculos para que no se pueda saber la verdad, ¿no? Bueno, bajo el pretexto de darle a los comunarios, bajo el pretexto de darle a los indígenas, a las personas que estaban siempre en esa zona, pero lo utilizaban para otras fines, para traficar tierra, para extorsionar. Hace dos días, Alejandro Díaz Salé, vicepresidente de Feazacruz, nos decía 1.3 millones de hectáreas fueron quitadas solamente para efecto extorsión. Y esas tierras no están siendo trabajadas. Estamos hablando de 1.3 millones de hectáreas productivas que ahora están paradas porque se han dedicado a hacer botín político, se han dedicado a usufructuar de esa tierra en compra y venta. Y ahora que el INRA está en manos de la gestión de Yanine Áñez, quiere auditar, quiere saber la verdad, pero hay estos clanes que realmente han puesto candado y les está costando encontrar las llaves para abrir esos candados. De todos modos, este es un informe preliminar, pero ya siendo preliminar, se han encontrado con esta situación de que las tierras no están cumpliendo el rol para el que fueron dotadas. Y, bueno, es de conocimiento público que se las utilizaron, incluso se crearon comunidades para poder favorecer a ciertos grupos políticos en realidad y, bueno, que estas tierras sean utilizadas para otros fines. Hablando solamente de tierra, hay estos inconvenientes, pero cuando hablamos de otros temas como el Fondo Indígena, que es lo que hablaba hace un momento, de crear comunidades para destinar recursos falsos, bueno, lo único verdadero es que la plata salió, ¿no?, pero el resto no existe. Acá, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué más vamos a descubrir? Realmente estamos expectantes que el informe final que va a dar el INRA, esperemos que supere este obstáculo que tiene para llegar a la verdad. Lo que queremos es llegar a la verdad y corregir lo que se tenga que corregir. Bueno, y cuando, no te olvides que cuando hubo el incendio en la Chiquitanía, también ahí empezaron a descubrirse, mientras avanzaban a fondo en la Chiquitanía, encontraban letreros de comunidades, incluso encontraron una que tenía el nombre del expresidente Evo Morales, ¿no? Claro. Bueno, Evo Morales puso su nombre a todo, aeropuerto, colegio, comunidades, todo, ¿no? Bueno, esperemos que Eliana Capovianco, que es la cabeza del sector, haga bien su trabajo. Bueno, por fin están iniciando este tipo de investigación. Y la dejen hacer también. Bueno, yendo a otro tema, ayer estuvimos en contacto telefónico con los apicultores de Cochabamba, y pudimos rescatar una frase y queremos mostrar, hacerle escuchar más bien cuál es nuestra agrofrase del día. Y Nabor Mendizaba, el presidente de los apicultores de Cochabamba, decía, sin abejas no hay seguridad alimentaria, no se puede hablar de conservación del medio ambiente, no se puede hablar de desarrollo social sostenible. Realmente, yo no me canso de decir, en este calentamiento global, en el supuesto uso, mal uso de los pesticidas y los plaguicidas, las ciudades en el mundo que van creciendo y van comiendo la parte rural, la deforestación que tuvo Europa, la deforestación que tuvo Asia, que todavía nosotros no la tenemos en gran magnitud como ellos lo tienen, ha perjudicado a un ser vivo que es muy importante ecológicamente, que da el equilibrio al medio ambiente como son las abejas. Y los apicultores, que si bien utilizan la apicultura como un fin lucrativo, pero también tiene otro fin de mantener ese equilibrio ecológico. Y ahí, los apicultores ya están apelando a este tipo de aseveraciones, porque ya no los escuchan, no los escuchan. Y como todo negocio, si vos no ves, entonces cambias de rubro, ¿no? Imaginate que las 25.000 familias cambien de rumbo, son 25.000 por 6 colmenas, por, estimamos, 2 reinas por colmena, y cuántas abejas, miles de millones de abejas van a dejar de existir por nada más de una incongruencia o una no afinidad entre el gobierno y los apicultores, ¿no? Bueno, y esperemos que en esta jornada sean atendidos, estaremos más adelante buscando contacto con los dirigentes, no se olviden que ayer retomaron los bloqueos, y solamente esperan la presencia del ministro Rojo, ¿no? Así es. Bueno, este, hablando un poquito más técnicamente, tenemos un dato muy importante, ¿no, Karina? Sí, hablamos del apunte agropecuario, y queremos hablar acerca de las principales productores de soya del mundo. Bueno, se viene, ya estamos cerca, marzo, abril, hasta mayo, empieza la cosecha de verano, del grano de oro de este lado del país, que es la soya, ¿no? Y hemos investigado, hemos entrado un poco al internet, comentando con algunos amigos productores de países vecinos, y no, tenemos este siguiente dato. La producción estimada en millones de toneladas para la campaña de verano 2019-2020 en el mundo, es la siguiente. Se estima tener alrededor de 332 millones de toneladas a nivel mundial. Estados Unidos tiene un problema muy serio con la sequía, se estima que su stock va a bajar a futuro, el problema con China también, el coronavirus ha traído un poco de estancamiento de las exportaciones a nivel mundial, pero la producción continúa. En Sudamérica nos ha ido más o menos bien, las aguas han acompañado a todo el proceso, es más, ahorita está lloviendo en el campo, y eso es beneficioso para terminar de tener un llenado de granos y así poder tener la cosecha adecuada. Pero después de muchos años, Estados Unidos dejó de ser el primer productor de soya en el mundo. Ahora lo es Brasil, con 123 millones de toneladas, como en el Facebook Live nos están viendo, está viendo el cuadro, con 96.6 millones de toneladas está Estados Unidos, está bastante lejos, está cerca de 25 millones de toneladas la diferencia, Argentina muy abajo con 53 millones, ellos son los top 3 productores mundiales de soya en el mundo. Luego viene China con 17.1, China básicamente porque no tiene mucha superficie como para poder cultivar la soya, debido a la franja horaria que corresponde. Está India con 11 millones, Paraguay, ahí viene toda la ciudad sudamericana, que no sean Brasil y Argentina, Paraguay con 10.2, Canadá con 6, y ahí, sorpresa, estamos nosotros, 2.9 se estima que sea nuestra producción. Estamos en octavos. Estamos en octavos, exactamente. Nuestra proyección para esta campaña, tomando en cuenta un rendimiento de, promedio de 2.5 millones de, 2.5 hectáreas, 2.5 toneladas por hectárea, perdón, y ahí está Uruguay con 2.2 y Ucrania con 2.1 millones de toneladas por hectárea. Estos son los top 10 de productores del grano de soya en el mundo que van a, que prácticamente son el 90% de la producción total del mundo. Bueno, estos datos nosotros vamos presentando siempre día a día para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que está. Y si no, no logró verlo en el Facebook, esto está en nuestra página web, www.pulearo.com.org. Bueno, te propongo Enrique que vamos a una pausa. Vamos. Frecuencia urbana, música continua. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! Ya. Cuidémosla. Cooperándonos. Zawapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico, AAPS. Frecuencia urbana. Frecuencia urbana. Que pa' qué me dices que sí, que pa' qué me dices que no. Bueno, retomamos entonces, entramos a nuestro segundo bloque, cuando son las 7 y cuarto de la mañana. Y hablábamos, ayer, anteayer, estos días hemos estado comentando que se viene la gran fiesta de los solleros, que es la Expo Soya 2020. Y se va a realizar, ya estamos a unos días, se va a realizar este viernes 14 y sábado 15 de febrero. Entonces, como siempre, este evento se va a realizar en cuatro cañadas y en el Centro Experimental de ANAPO. Además, como todos los años, este gran evento que aglutina a todos los solleros, se realiza con, cuenta con el área de stand y además cuenta con parcelas demostrativas. Bueno, todos los años ellos presentan nuevas variedades de soya y en minutos más vamos a tener contacto con la gente de ANAPO para que nos dé un poquito más de detalle de cuáles son las sorpresas que va a tener esta feria. Pero, le adelantamos un poquito, tenemos entendido que van a haber nuevos híbridos de sorgo, de maíz y en la parte ferial va a haber la parte estática de maquinarias agrícolas y la exhibición de los productos. Entonces, muchas empresas, incluso ligadas al rubro, esperan esta fecha para poder exhibir toda la tecnología que tienen para ofrecerle al productor. Bueno, seguimos tratando de hacer contacto con la gente de la Expo Soya. Estamos realmente expectantes de esta feria. Es una feria netamente agrícola, es una feria donde la soya predomina, sí, pero hay otros cultivos como el sorgo, como hacen con el maíz, está la chía también, pero sobre todo es toda la transferencia tecnológica que da las casas comerciales, las instituciones como el INEAF, las instituciones como el mismo ANAPO, el CIAT que hace investigación, porque tenemos que desdoblar lo que es la investigación agropecuaria, no solamente centrada en la genética de la semilla, sino en la transferencia tecnológica de los paquetes tecnológicos de control de malezas, los paquetes tecnológicos del control de las enfermedades de fin de ciclo y todo lo que es tratar de hacer que el cultivo tenga la mayor cantidad de rendimiento por hectárea. Nosotros como país somos uno de los países que tiene los más bajos rendimientos por hectárea dentro de lo que es Sudamérica. Obviamente tenemos dos grandes potencias mundiales, lo hemos dicho en el bloque anterior, como lo es Brasil y como lo es Argentina. Ellos a través de Embrapa en Brasil o el INTA en la Argentina hacen investigaciones de tal forma de que ellos tienen ese rendimiento adecuado. Por noticias sabemos que hay 4 o 5 toneladas por hectárea. Nosotros estamos en 2, 2.5. Entonces tenemos que ver el tema de tener la mejor genética para nuestro país. Están dos variedades que recién han salido en el mundo, específicamente en la Argentina, que son la variedad intacta y la variedad HB4. Esas dos variedades, la intacta que va a resistencia a la sequía y la HB4 que es la variedad que va a traer, por cierto, la asociación de productores de oleaginosea y trigo anapo, que tiene cierta resistencia a ciertas enfermedades. Ahora, el productor está pidiendo esas semillas, pero la idea no es que entre de contrabando, porque nosotros tenemos que hacer pruebas que esas variedades tengan realmente la certeza de que van a funcionar en el país. La sequía extrema la podemos cultivar en la campaña de invierno para que sea semilla básica para verano, pero no podemos dejar de lado de que nosotros tenemos que tener en cuenta que esas variedades tienen que entrar de forma legal. Esas variedades tienen que hacerse el control sanitario, el control fitosanitario, el control en campo. Tiene que dar exactamente si van a ser adaptables a nuestro campo. No nos olvidemos que Santa Cruz o el Beni, que es donde se van a producir y parte de Entarija, tenemos un cierto nivel sobre el nivel del mar. Tenemos cierta humedad relativa, tenemos cierta precipitación fluvial, tenemos la evotranspiración medio complicada conforme a son las pampas argentinas. Las pampas argentinas donde se están produciendo estas dos variedades intactas y HB4 son realmente diferentes a nivel climático del mundo nuestro. ¿No, Karina? Sí, no hemos podido establecer contacto con el presidente de ANAPO, esperemos que nos atiendan un poquito más adelante para que nos den los detalles de lo que va a venir en esta Expo Soya 2020. Pero te propongo que hablemos un poquito de un tema que tengo guardadito para el productor, acerca de los plaguicidas naturales. ¿Te parece? Claro, claro. Bueno, se dice que los plaguicidas naturales son una opción barata y más segura. Y los expertos dicen que más bien, algunos dicen que ya está fuera de moda, está pasado, es antiguo utilizarlo. Pero los expertos dicen que es una utilización inteligente de los recursos naturales ya disponibles. Y te comento que son cosas que tenemos a la mano en la casa o en el campo, como por ejemplo el aceite, el licor, el vinagre, el ají, el ajo. Son plaguicidas naturales. Y te leo un poquito acerca de lo del aceite. Dice que el aceite puede matar insectos tapando el sistema de la tráquea. El aceite agrícola es un producto de máquina preparado para fumigación como un insecticida. Es material suspendido de la leche de la vaca. Por eso se dice también que la leche de la vaca puede servir como un insecticida natural. El aceite de máquina es usado también para poder matar insectos. Y limitar, dice, las partes duras y el problema estético. Por ejemplo, la escama de la cochinilla en la superficie del tronco de un naranja. O sea, son datos muy importantes porque si bien a veces no se puede hacer eso a cultivos extensivos, pero sí podemos homologarlo a cultivos intensivos, ¿no? Como los hortícolas, como los pequeños productores o granjas o huertas, digamos. Imagínate que nosotros tengamos toda esa agricultura familiar aplicada con estos plaguicidas naturales. O sea, ¿cuánto ellos, aparte que se ahorran económicamente, pero cuánto aportan a no usar insecticidas, plaguicidas, venenosos? Sabemos que eso mal utilizado va en contra de... No, y mucho más ahora que la gente está optando por consumir productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? La gente que tiene sus huertas puede utilizar estos consejitos que nosotros le estamos dando, como por ejemplo la utilización del aceite, incluso en las casas mismas, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos... te propongo que hagamos un nuevo corte todavía, ¿no? ¿Puedo seguir entonces? Claro, hablemos del licor, ¿cómo funciona el licor como plaguicida natural? Ya, entonces el licor dice que el alcohol puede impedir el crecimiento de hongos y bacterias, razón por la que se utiliza como un desinfectante. Cualquier licor contiene alguna cantidad de alcohol. Los licores que tienen mayor concentración de alcohol son los licores destilados, por ejemplo, el ron y el seco, que es otra bebida, ¿no? Tienen el 30 o 40% de alcohol. Se tiene que diluir con agua para utilizarlo como fungicida y para que tenga un efecto de concentración muy baja, dicen, ¿no? Y al contrario puede... es decir, si es muy baja puede quemar las plantas si se lo aplica. Se tiene que averiguar la concentración óptima haciendo un ensayo de fumigación a las plantas y usualmente se empieza el ensayo con baja concentración. Un ml de licor por 99 ml de agua, así se lo utiliza, ¿no? Y se puede aplicar directamente en algunos casos como los pulgones, dice, que parasitan en las partes relativamente duras de los cultivos, como el tallo u hojas duras con cutículas. Ahora, hablar de licor como desinfectante, obviamente por la cantidad de alcohol que tiene, es peligroso dárselo al hombre del campo, ¿no? Porque no se sabe si lo va a usar o lo va a aplicar de forma incorrecta. Pero, ¿sabe qué es lo importante? Estamos hablando de cosas que uno tiene, por lo general, a mano, ¿no? No necesitamos tener otro manejo. Y es fácil, uno por mil, estamos hablando de un ml por cada litro de agua, es muy, muy, muy bajo y tiene un efecto tan rápido. El ron que tiene el 30, 40% de alcohol, obviamente otros licores de baja cantidad, de bajo porcentaje de alcohol, puede no tener los efectos necesarios. Pero el ron es algo, estamos hablando de pulgones, inclusive para uno personalmente, para el jardín, puede terminar utilizando esas cosas. Y sigo insistiendo, esto calza perfectamente en productos orgánicos y en productos de agricultura familiar. Y otro, otro, otro preguicida natural es el vinagre. Porque dice que la acidez generalmente impide el crecimiento y la multiplicación de hongos y bacterias. Entonces, esa condición ácida se puede crear con la fumigación de vinagre diluido. Y se escucha mucho, ¿no? El vinagre se utiliza para todo, para desinfección, incluso en las casas, ¿no? La concentración de ácido varía dependiendo del tipo de vinagre. Por eso la dilución se tiene que averiguar. Igual en el caso del licor, dice, ¿no? Con un ensayo de fumigación y observación del efecto y efecto negativo. El vinagre se utiliza frecuentemente en la agricultura orgánica, lo que te decía hace un momento, para fortalecer el crecimiento de los cultivos. Entonces, tiene un sinfín de utilidades el vinagre. Esto también está colgado en nuestra página web, en publiagro.com.bo, pero también, si la imagen, los que nos están viendo en Facebook nos acompañan, está plasmado en una de nuestras revistas gráficas, ¿no? Creo que es justamente en la de febrero, en la que está circulando en el mes de febrero, y la que va a circular en la Espozoya. Entonces, usted puede tener información productiva también a través de nuestras revistas gráficas, en el cual nosotros tenemos plasmado todo eso. Otro dato muy importante es el ají y el ajo, ¿no? El ají y el ajo. Y también vamos a hablar en el siguiente bloque sobre otras medidas, como la feromona o la vacuna y el antibiótico. Mirá lo que estamos hablando como plaguicidas naturales. La gente tal vez dice, este tipo está hablando de vacuna como plaguicida. Pues sí, señor, y en el siguiente bloque seguramente hablaremos y detallaremos más esto, ¿no? ¿Te propongo una pausa, Karina? Ok. Frecuencia urbana 105.7 ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá este grifo! ¡Ya! Cuidémosla cooperándonos. Sahuapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico, AAPS. JECOM, JECOM, JECOM. En JECOM Publicidad te ofrecemos de verdad un mundo entero de opciones para poder publicar. Te ayudamos a vender tus productos en la web conectados en el mundo mediante una misma red. Le creamos y diseñamos su propia página web desde 99 dólares en JECOM Publicidad. Sabemos cómo hacerlo. Podrás mostrar videos, chat, Facebook, Twitter y más en tu web. Le ayudaremos a encontrar la mejor manera de mostrar su producto al mundo. Teléfono 3310755, celular 708-57529 o visítenos en www.jecompublicidad.com. JECOM Publicidad, sabremos cómo hacerlo. Emergencia por dengue. El dengue se puede prevenir si todos asumimos responsabilidad y control. Debemos limpiar permanentemente nuestros patios y canchones. Todos los objetos que dejamos al aire libre acumulan agua de lluvia y estos se convierten en criadero de mosquitos. Botellas, llantas, tinajas, turriles y otros recipientes que acumulen agua deben ser eliminados. Patio limpio y sin criadero de mosquitos para prevenir el dengue, chikungunya y zika. Gobernación de Santa Cruz. Sube la temperatura pero bajan los precios en Churrasquería El Cuadril. Ahora también al mediodía le ofrecemos nuestro variado menú de carnes nacionales e importadas. El Cuadril le ofrece bife de chorizo, asado de tira, churrasco pacumuto y la especialidad de la casa, churrasco de cuadril. Y como es tradicional, nuestro exquisito buffet de ensaladas con más de 20 variedades. El Cuadril está en Avenida Uruguay, frente a Cumbre. Es momento de presentar los hechos que hicieron historia en este globo terráqueo. Isaac Albeniz, pianista y compositor español, discípulo de Pedriel y de Litz, influido por Debussy, realizó varias giras por España y América siendo a un niño. Su obra, en la que destaca su gran dominio de la técnica pianística, representa la reacción nacionalista enraizada en el folclore popular, frente a la corriente guatneriana, rapsodia española, suite española e iberia. Arroz, cae, si te da variedad, por el color del envase lo distinguirás. El rato favorito en la manilla, grano de oro, el rato es un plato de variedad. Cae, si limitada, con más de 50 años llevando a las mesas de los hogares bolivianos, arroz de primera calidad, cumpliendo las normas sanitarias exigidas en el país, recomienda a los consumidores verificar que en el envase se encuentre impreso el registro CENASAG. CAISI, especialistas en arroz. 105.7 Frecuencia urbana Bueno, retomamos, son las 7.33 minutos, y como les decía, que íbamos a tener un contacto telefónico, estamos en la línea con el vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo le va, Mario? Oscar Mario. Todo bien, muchas gracias por la entrevista y siempre dispuesto a informar a la población de cómo están los avances en el sector agropecuario. Ok, lo llamábamos nosotros para que usted pueda informarnos, tenemos entendido, que ustedes se reunieron con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra para abordar temas referentes al sector agropecuario. Cuéntenos un poquito de qué se ha tratado esa reunión y qué temas se han tocado. Correcto. Lo valorable y lo ponderable de las reuniones que hemos tenido es que no ha sido solamente una ni dos. Han sido reuniones permanentes. Ha dado de que ha habido cambio total de gestión, total de mentalidad en el gobierno actual. Y eso nos ha permitido poder establecer el camino correcto, el cual nosotros podíamos tenerlo para visualizar una Bolivia grande y productiva. Es por eso de que los datos más relevantes que le puedo pasar en este momento está relacionado a lo que es la seguridad jurídica. El clamor que todos los agropecuarios teníamos porque se trataba del patrimonio. Nuestro, el patrimonio grande y lógicamente el que algún día podíamos heredar a nuestros hijos. Es por eso de que para la próxima semana ya está concretado de que van a haber grandes cambios. La Cámara Agropecuaria del Oriente en su mayor parte está compuesta por pequeños productores. Estos pequeños productores, que son más del 70%, tenían dos problemas. El primero era de que el INRA discrecionalmente, en su momento cuando le tocó hacer la titulación, los titulaba como pequeñas propiedades ganaderas. Esto significaba de que propiedades hasta de 500 hectáreas, por más que su vocación haya sido agrícola, ellos la ponían como ganadera. Esto con la finalidad de ponerle trabas al momento que las personas querían acceder posteriormente a créditos bancarios porque se considera que la pequeña propiedad ganadera de 500 hectáreas para abajo o la pequeña propiedad agrícola de 50 hectáreas para abajo, que son las únicas dos actividades que reconoce la FES, no eran hipotecables, no eran embargables. Es por eso de que gran parte de la población, especialmente en el norte integrado, no tenía acceso a créditos a pesar de tener propiedades las cuales estaban ubicadas alrededor de burbes o sobre carreteras, las cuales estaban con caña o con algún otro cultivo, pero particularmente valían mucho dinero. Y esto, lógicamente, los imposibilitaba de tener créditos bancarios. Esto la próxima semana está siendo cambiado. Al igual que también para las pequeñas propiedades, por más que sean propiedades agrícolas, que en este caso, por ejemplo, entran mucho lo que son la actividad avícola, la actividad porcina, incluso también la actividad lechera, también perjudicaba, porque nuevamente tenían la imposibilidad de poder acceder a créditos bancarios. Esto, con un simple trámite, será ya posible hacerlo, dado que va a estar en la voluntad del productor, el poder pedir de que su propiedad sea, su patrimonio sea el apalancamiento para los créditos que obtengan en el futuro. Esto es, lógicamente, destinado a seguir produciendo más y produciendo mejor. Bueno, Oscar Mario, buen día. Le habla Enrique Anzuategui. Nos parece muy importante que la CAO vaya velando por los intereses de los pequeños productores, esos que a veces se sienten huérfanos y no saben qué hacer. Y es un punto positivo. Y si hay grandes sorpresas para ello la próxima semana, realmente un aplauso adelantado se lo damos desde acá. Tengo un temita. Dentro de la misma CAO hay unas diferencias que hay que ir subsanándola. El tema, por ejemplo, del maíz de parte de Promasor y el tema de los avicultores, que es un insumo muy importante para ellos. Antes, EMAPA sacaba y regulaba esos precios. ¿Ahora estamos con la ley de la oferta y la demanda? De un tiempo, esta parte, como usted bien lo decía, EMAPA pasó de ser una empresa la cual, vamos a ser claros, compraba caro y vendía barato. Así es, no lo decíamos antes. Eso era tremendamente perjudicial para el mercado, dado de que a algunas personas EMAPA le compraba y a algunas personas EMAPA le vendía. Y en muchos casos, y hay que ser concretos en esto, iban a pedir las denuncias pertinentes, eran las mismas. Eran las mismas que agarraban y metían maíz EMAPA 85 y sacaban después en 58 y el trailer daba la vuelta y nuevamente entraba. Eso desvirtuó durante los últimos años de manera tremenda al sector agrícola, dado de que si bien la soya es el cultivo paraguas, del cual posteriormente en cultivo de rotación empiezan los otros, ya sea maíz, sorgo, girasol, incluso hasta trigo, esto desvirtuó a tal punto de que hoy por hoy Bolivia es deficitaria en su producción de maíz. Es una pena, es lógicamente altamente preocupante cuando tenemos sectores avícolas, porcinos y también ganaderos en confinamiento, los cuales están creciendo permanentemente. Estos demandan una mayor cantidad de maíz, demandan una mayor cantidad de sorgo y ninguno de estos cultivos es rentable, habida cuenta de que la mayor parte posteriormente, cuando nos está faltando, entra de contrabando a Argentina. Hoy por hoy EMAPA tiene una cantidad todavía de maíz acopiado, el cual estaba haciéndose un trámite ante el Ministerio de Economía para que pueda ser liberado. No lo conozco yo en este momento el precio, entiendo que va a ser un precio el cual va a estar apto para poder ya en la próxima semana o al final de esta semana conocerse y posteriormente también poder adquirirse. Lo que nosotros, como Cámara Agropecuaria del Oriente, en conjunto con los sectores pecuarios vamos a hacer, es pedir que ese maíz llegue a los productores que realmente lo necesitan, no a los que estaban en la lista, no a los que agarraban y metían 85 y sacaban después en 50 y le volvieran a dar la vuelta el trailer. De que llegue a los productores, los cuales ahora, por la falta de producción en el maíz, están lógicamente agarrando y sufriendo y teniendo que pagar maíz en la semana pasada hasta el 95 boliviano. Ahora, la CAO, estamos en la lluvia de denuncias. Bueno, después de 14 años vienen muchas denuncias. Hay 9 empresas agroproductivas que han sido incentivadas por el gobierno y que ahora están paralizadas, no funcionan o son deficitarias. Una de ellas es la planta de uria, la planta de stevia, la planta de cíctricos en Tarija, la planta de cloruro en Uyuni. Y así, digamos, hay mucha inversión, casi 10.000 millones de bolivianos invertidos y que no están funcionando. ¿Qué le ha planteado a la CAO al gobierno? ¿Qué le ha dicho a la CAO al gobierno? Primero que nada, yo creo que voy a corregir un poco su número. Solamente la planta de uria y amoníaco son más de 10.000 millones de bolivianos. Dado que son alrededor de 1.000 millones, 1.000 millones de dólares que han invertido, además también de otras inversiones adyacentes que se le ha hecho a esa planta. Las otras plantas también han costado millonadas, pero entendemos nosotros claramente de que la anterior gestión, lo menos que le interesaba era pensar de que si iba a servir para un fin productivo o no. Imagínense de que la planta de uria y amoníaco la han hecho considerando de que el precio de la uria iba a tener un valor de 200 dólares en el mercado. Eso es imposible. Ellos han estado vendiendo 200 dólares, 196 dólares en alguna oportunidad que estuvimos en el Ministerio nosotros viendo en los números históricos los cuales estuvieron vendiendo. Entonces, estos proyectos, lastimosamente, hay que decirlo, nunca fueron pensados en que sean en pos y en beneficio del país ni tampoco de la producción ni de la productividad menos todavía. Nosotros en el tema de la planta de uria la necesitamos, el insumo, dado de que es fundamental para que podamos nosotros dar un salto cuantitativo en la productividad de todos nuestros cultivos. Incluso, es más, si bien la soya le mete nitrógeno a la tierra, que es un cultivo excepcional, pero también se necesita para posteriormente fomentar de que los otros cultivos puedan reaccionar. Incluso, si habláramos nosotros de tener biotecnología, estuviéramos hasta un punto limitado si no tuviéramos la uria como un nutriente importante que forme parte de lo que las plantas necesitan. Y es más, nosotros a los ministerios les planteamos, tanto de producción como también el hidrocarburos, de que la planta de uria en particular era muy importante y de que todo el país tenía la potencialidad de consumir 330 mil toneladas. Esto también dedicándolo a lo que son la incrementación del cultivo de las pasturas, no en superficie, sino en tener un mejoramiento de pasturas, de que sean pasturas cultivadas, que tienen lógicamente una demanda totalmente distinta de nutrientes a lo que tiene una pastura natural, como también tiene una transmisión de nutrientes totalmente distinta y nos da la productividad en el ganado. Entonces, el criterio nuestro sigue siendo el mismo y lo hemos dicho anteriormente, de que no se tenía en ningún momento la previsión de que las inversiones que se hayan hecho eran para beneficio del sector productivo ni mucho menos para el país, porque estamos viendo ahí los elefantes blancos. Sí. Bueno, Oscar Mario, tengo entendido que en la reunión con la ministra ustedes también tocaron el reglamento del decreto para la liberación de exportaciones. Así es correcto. Nosotros, ustedes ya lo vieron anteriormente, de que se ha concretado y se ha socializado y a la vez se consensuó con la mayor parte de Bolivia y con todo el sector productivo a nivel nacional a través de Confeagro y de las otras asociaciones que también hay adscritas ahí, donde se tuvo la posibilidad de llegar a un emprendimiento con la industria oleaginosa y se hizo el decreto de liberación de las exportaciones. Este se ha trabajado en estos días recientes. Nosotros, a la cabeza de la ministra Eliane Capobianco, hemos venido trabajando porque estamos presentando nuestra propuesta donde estamos velando cabalmente porque la mayor cantidad de productores sientan el menor impacto posible. Sin embargo, hay que ser claros también y enfáticos en esto sin perjudicar a la parte inicial de la cadena productiva de que también son nuestros productores de anapo. Es por eso de que se ha consensuado y se ha visualizado una Bolivia distinta, una Bolivia la cual no esté subyugada a poner trabas en techos ni pisos tampoco y peor todavía aún de que esté una parte de la cadena productiva subvencionando otra parte de la cadena productiva por nada más que imposición. Eso no nos vuelve competitivo, eso no nos vuelve eficiente y eso lo único que hizo fue ir en desmedro de los sectores porque ustedes lo ven claramente, tienen las estadísticas como yo también la tengo, desde el 2014 el crecimiento en superficie cultivada en Bolivia es casi nula. Esto lógicamente era porque nadie en sus sanos juicios iba a invertir su patrimonio para posteriormente perder dinero. Ok, bueno, Oscar Mario, el tiempo se nos hace corto en radio, le agradecemos mucho por su atención y bueno, nos gustaría siempre estar en contacto con ustedes para que nos dé lo último las decisiones que ustedes tomen en el sector. Claro que sí, adicionalmente a eso cuando tenga un tiempo también podemos revisar, hemos hecho un avance por lo menos en 14 puntos distintos, tenemos, nosotros hoy por hoy estamos en el segundo día de jornada en un trabajo en conjunto con el ICA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, el Ministerio de Desarrollo Rural y la FAO, con FEAgro también, con expertos de todo Bolivia donde estamos nosotros haciendo un planteamiento al país con una visualización de una Bolivia productiva y próspera desde cada región del país, no desde el oriente, desde cada región del país, porque lo que estamos identificando cuáles son las potencialidades en cada región para que los departamentos sean productivos, sean prósperos y salgamos nosotros de una agricultura de subsistencia a una agricultura de exportación principalmente. Esto, dado de que también el objetivo de este estudio es poder identificar mercados, identificar productos y venirse con ese conocimiento para que un productor de papa no haga un cambio de matriz de su producción, sino siempre una variedad de la cual sea mucho más requerida en otra parte del mundo y mejor pagada. eso va a hacer de que las personas se dignifiquen nuevamente, de que principalmente bajemos el nivel de edad que estamos teniendo hoy por hoy del trabajador del campo que torna encima de los 50 años, que es muy preocupante, para poder hacer de que la gente joven tome como una profesión el ser un productor agropecuario en todas partes del país, no solamente en el oriente. Así es, Oscar Mario, esto se llama homologar el modelo exitoso agroproductivo cruceño a todo el país. Gracias por el contacto. ¿Puedo hablar? Vamos a un corte. Frecuencia urbana. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! Ya. Cuidémosla. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico a APS. Ley número 264. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado para una vida segura. Ley número 264. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Es un mensaje de Frecuencia Urbana. Frecuencia Urbana. Única en su género. Bueno, retomamos entonces en el anterior bloque hablamos con Oscar Mario Jutiniano, el vicepresidente de la CAO. y bueno, nos dio un pantallazo de todo el trabajo que se ha venido desarrollando en estos días y la verdad que el tiempo nos quedó corto porque hay mucha más información y bueno, vamos a estarles informando de a poco. Pero ya tenemos el contacto, le decíamos que se viene la gran fiesta del sector sollero como es la Expo Soya. Así es, estamos en contacto telefónico con el presidente de ANAPO, Marcelo Pantoja. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. ¿Ya pararon las lluvias en el campo, Marcelo? Sí, el día de ayer ya pararon las lluvias así que esperamos estos días hasta la Expo Soya que tengamos un buen tiempo para que todos los productores puedan acercarse. Sí, se pronostica bastante sol, esperemos que eso ayude para la feria pero la lluvia que ayude para el campo productivo, ¿no? Correcto, nosotros no, toda lluvia que venga en cantidades adecuadas es muy buena sobre todo en la zona este que estaba muy golpeada por la seca, ¿no? Hemos tenido una seca muy prolongada, cultivos muy dañados, así que bueno, la lluvia que vino ha sido una bendición para los que tenemos en el campo. Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Karina Vázquez los saluda. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí queriendo consultarle, cuéntenos cuáles son las novedades que trae la Expo Soya. Bueno, esta Expo Soya, como todos los años, es una feria que tiene dos áreas, una área donde estamos presentando cultivos nuevos en maíz, soya, en sorgo, son nuevas variedades que se van a lanzar al mercado y donde todas las empresas van a, pueden, están probando sus productos, están demostrando sus productos, el funcionamiento de todos los insumos por el campo y tenemos una parte ferial comercial donde las empresas van a poner, exponer toda la tecnología nueva que hay en maquinaria y en otros tipos de tecnología para el campo. Es una feria bastante interesante, una de las ferias más grandes del sector, así que esperemos que como todos los años vayamos superando las expectativas. El año pasado tuvieron ustedes un resultado, ¿no es cierto? ¿Quieren superar este año las cifras del año pasado? Sí, correcto, nosotros año a año nos vamos mejorando, año a año va creciendo la cantidad de expositores, creo que este año hay una expectativa muy fuerte, estamos comenzando una campaña que se veía interesante, salvo por este periodo de seca, pero bueno, creo que hay mucho optimismo en la gente, hay variedades nuevas en historia que vamos a lanzar. Ah, precisamente en ese punto, ¿qué variedades se van a lanzar? Bueno, tanto ANAPO como las empresas privadas que hacen mejoramiento genético están lanzando variedades nuevas, nosotros tenemos convenios con INBIO en Paraguay, así que vamos a lanzar variedades que son muy adecuadas para la zona nuestra y por supuesto las empresas que hacen multiplicación de semillas o hacen mejoramiento genético también tienen nuevas variedades en maíz y en sornos sobre todo que son cultivos estratégicos y son cultivos de rotación muy importantes para nuestra zona. Bueno, aparte de productos, aparte de genética en semilla, transferencia y tecnología, paquetes tecnológicos que van a ofertar las casas comerciales que estamos seguros que van a ser en beneficio del productor, ustedes como ANAPO también socializan todas sus investigaciones, ¿no? ¿Qué nos tienen este año? Sí, nosotros, a ver, todos los productos para incorporarse al mercado son un poco socializados, son usados. Estas ferias van a permitir mostrar el funcionamiento de estos tipos de productos. Toda la parte atrás de la feria como ustedes han conocido es una parte dinámica y cultivos donde se hacen pruebas de los diferentes paquetes tecnológicos. Entonces, eso es muy importante porque el productor va a poder ver a campo el funcionamiento no solamente de productos sino de estas nuevas variedades que estamos hablando. Estos lanzamientos de variedades las van a ver in situ, o sea, van a ver los cultivos en su desarrollo. Entonces, creo que es muy importante para todos los productores. Ahora, en el tema de las investigaciones que hace ANAPO en lo que respecta a pérdidas en cosecha, lo que respecta a sucesión, rotación, ¿eso también va a estar disponible para que el productor adquiera ese conocimiento? Por supuesto, en todos estos, en estos, en estos pequeños previos que estamos teniendo se hacen diferentes, se aplican diferentes tecnologías, ¿no? Sobre todo, todos trabajamos con siembra directa, se hace investigación en incorporación de pasturas, de manejo de suelos, o sea, la investigación que se hace durante todo el año en los campos experimentales tratamos de mostrarla en este tipo de ferias. ANAPO, adicionalmente a lo que mostremos en esta feria, ANAPO está haciendo investigación en trigo, en girasol, en gensoya, entonces creo que no es una, es un tema dinámico, todo el año estamos trabajando con investigación y estamos haciendo convenios con diferentes instituciones, ¿no? estamos, por ejemplo, con biotrigo de Brasil, invío de Paraguay, estamos trabajando mucho en nuevas variedades y nuevas genéticas como para que el productor se adecue a los cambios climáticos, a las nuevas condiciones atmosféricas porque todo evoluciona, los materiales que funcionaban muy bien hace tiempo necesitan su adaptación y necesitan su mejoramiento, entonces, se está trabajando y no se pierde el tiempo en ese tipo de cosas. En toda Expozoya, Marcelo, ustedes invitan siempre a una autoridad, ¿este año estará presente autoridad de gobierno? Sí, por supuesto, este año hemos cursado invitación desde la Presidente a varios Ministros de Estado, hemos tenido varias confirmaciones, así que esperemos que tengamos la presencia de autoridades importantes de gobierno y estamos esperando también esperanzados en lanzar algún tipo de novedades para nuestro sector, creo que podemos tener unas muy buenas novedades en cuanto a biotecnología, en cuanto a nuevas variedades, en cuanto a algunas políticas que se están presentando, así que bueno, siempre los productores somos los que tenemos mejor esperanza, así que vamos a seguir confirmando la presencia e insistir en a ver si la Presidente puede acercarse este día sábado, pero también ha sido invitada y necesitamos que nos apoyen porque ustedes saben que nuestro sector es el sector que puede mover la economía de Bolivia hacia adelante, entonces es el sector, uno de los sectores más importantes, entonces la política que se preveda, que se presente desde aquí en adelante si es adecuada para mejorar la productividad yo creo que va a ser muy importante para Bolivia plena. Bueno y hablando de actividades tenemos entendido hace un momento hablábamos con Oscar Mario Jutiniano Vicepresidente de la CAO que ustedes como productores han estado en constantes reuniones incluso siguen en reuniones en estos días buscando mejores días para el sector agropecuario. Perdón, no te escuché, no te copié bien. Le decía que tenemos entendido que ustedes están en constantes reuniones con gente del gobierno que han estado reunidos buscando mejores días para el sector agropecuario. Sí, correcto, estamos todos los días estamos con reuniones de diferente índole que en diferentes ministerios estamos trabajando sobre biotecnología, seguridad jurídica, bueno, el tema del INRA para acelerar la situación de las tierras, estamos con algunos problemas de aprovisionamiento de diésel que estamos tratando de solucionar. Así que bueno, estamos esperando en constantes reuniones porque bueno, es un proceso de cambio, es un proceso que estamos nuevamente relacionándonos con las autoridades y haciéndoles ver o tratando de hacer ver que la política adecuada es muy importante para el crecimiento. Bueno, vemos que son los problemas de siempre que hay en el campo, pero la diferencia es que hay voluntad para solucionarlo en esta ocasión, en este periodo de transición, ¿no Marcelo? No, correcto, o sea, nosotros hace dos días tuvimos una reunión aquí sobre políticas públicas para el desarrollo del sector, vinieron representantes o ex ministros de Paraguay y de Perú y es diferente, ¿no? Uno ve la predisposición en ese reunión había cuatro ministros, entonces creo que es muy importante que la política se adecue al movimiento del sector, entonces hay otra predisposición, somos escuchados de forma diferente, creemos que esto ha cambiado bastante y estamos muy esperanzados de poder lograr por fin las condiciones para el desarrollo de nuestro sector, nuestro sector está rezagado hace más de siete años que no crece, entonces es muy importante lograr las políticas adecuadas y yo creo que estamos en una situación inmejorable para hacerlo. Bueno, Marcelo, aproveche los micrófonos e invite a todo el productor a la Feria Exposoya que va a ser este 14 y 15 de febrero. Muy bien, a través de ustedes hago presenta la invitación a todos los productores o a todas las personas relacionadas con el agro a la feria que va a tener lugar en el CA2 en la carretera a los troncos el día 14 y 15 de febrero. A partir de las 8 de la mañana estaremos con visitas a campo así que sería muy importante que la mayor cantidad de productores estén presentes. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho por el contacto. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, este fue Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO que nos dio algunos detalles, realmente nos dio varios detalles muy interesantes que nos llevamos el día de hoy antes de cerrar el programa. el dato porque es el dato que va a circular y nos vamos a encargar de hacerlo circular. Somos deficitarios en maíz. Eso realmente mueve mucho, ¿no? Y estamos seguros que va a haber maíz de contrabando, va a entrar maíz, no sé, no sé qué va a pasar porque el maíz es un sumo muy importante para lo que es ave, cerdo y ganado bovino en confinamiento. Bueno, la feria se acerca, está la esposoya con muchas novedades también, como siempre. El mismo presidente invitó porque realmente van a ser días de gran adquisición de conocimientos y paquetes tecnológicos. Bueno, Karina. Bueno, dicho esto, los invitamos entonces a seguirnos por Frecuencia Urbana 105.7 mañana en Publiagro Radio. Bueno, saludos productivos y que Dios siga bendiciendo como siempre a nuestra amada tierra Bolivia. Hasta luego. Esto fue Publiagro Radio con Enrique Anzuategui y Karina Vásquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!